Desde el mes de agosto del pasado año, la implementación del pago digital del servicio de agua es una realidad en los 13 municipios de la provincia de Granma. A través de esta alternativa, los clientes pueden acceder a la vía online para liquidar sus facturas, una solución también al déficit de papel para la impresión de chequeras y de tramitadores, conocidos como cobradores de agua. Todos los clientes pueden empezar a pagar a partir del mes de agosto del 2023. Todos aquellos usuarios que tengan cuentas por cobrar de julio hacia atrás, entonces sí tienen que personarse a la oficina comercial y pagar su deuda. Además de la facilidad de la liquidación por la vía digital, se mantiene directamente el cobrador, incluso con la posibilidad de desembolso mensual o plazos por convenio, si se trata de clientes con varios meses de deuda, en cuyo caso el compromiso siempre deberá ser mayor de 30 días. Al ID usted accede, una vez que el lector cobrador le haya dejado ya el comprobante en su casa, usted puede empezar a pagar su servicio los días primeros. Si tenemos, si el lector, no tenemos lector cobrador en esa ruta, usted puede ir a la oficina comercial o a la empresa de conducto de alcantarillado Granma, que tienen que tener bien claro, saber a nombre de quién está el contrato. Porque por ahí es que entonces se saca el ID para que usted pueda pagar por transfer móvil. O solicitarlo a la oficina comercial que corresponda a cada cliente. Con el objetivo de promover los pagos electrónicos entre la población, se realizarán ferias comerciales los terceros viernes de cada mes. ¿Cuál es el objetivo de esta feria? Que una vez que usted solicite el servicio ese día, se le preste. Es decir, usted va como cliente, solicita el servicio por la tienda, ese viernes y ese mismo día se le va a prestar el servicio. No así que es condiferente a la tienda que tenemos hasta 15 días para prestar el servicio. La empresa de acueducto y alcantarillado de Granma ofrece también, pero desde la plataforma en zona, un grupo de prestaciones que evitan el traslado de los clientes hasta las oficinas. Entre estos, limpieza, reparación y desinfección de cisternas, escombreo mecanizado de fosas, abasto de agua con carro cisterna, reparación e instalación de acometidas para agua, entronque de alcantarillado y solicitud técnica. La opción posibilita una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la administración pública y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.